Yo creo que la reunión que tú siempre estabas aspirando se ha dado hoy día porque ahí está Florcita, tu hija, ahí está Néstor y está Papá Augusto. Papá Augusto. Por fin, Papá Augusto. Pensábamos que ya no querías saber nada con tu familia. ¿Qué tal? Pensábamos, ya ves, que tú eres una pesimista, mira. Sí, menos mal que ya se amistó con su papá porque está peleando. Pero es cierto, Augusto, que tú querías que tu hija aprenda a manejar y ella lo ha intentado. Ha estado intentando aprender a manejar. Sí, estuvo en el, bueno, no se dice el nombre, una empresa. Y la pusimos, lo único que teníamos que, yo le puse un pero a la empresa que vendía la mejor camioneta. Entonces, no importa el precio porque ya todo estaba, pero yo tuve que hacer una carta... Augusto, pero a ti, ¿a ti qué te molestaba de que ella no maneje el carro? ¿Que lo maneje Néstor? No, 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 no. Yo tengo que, estaba cuidado, para mí es mi vida. Mira, entonces, después de eso, de haber comprado, entré a esta casa y ya está todo comprado, todo listo, ya pertenece. Y después dije, pero que todavía no tenía un brevete. Sí, pues, pero ahora se está esforzando y a sacar el brevete, ¿verdad? Yo creo que tiene razón Augusto en decir que aprenda a manejar y saque su brevete para que tenga ella misma, ¿no? Cuando, entonces, ella está sola, que lleve a Adrianito, entonces no esté andando en taxis, ¿no? Es como yo también le dije a Flor, yo le pagué cinco años en la universidad, y en los cinco años, carrera de caballo y parada de burrico, porque nunca sacó su carné de, su perdón, su título de bachiller ni nada. Le dije, Flor, antes que salgas embarazadas y tengas tu hijo, yo te pago para que saques tu universidad y nada, hasta ahorita no se preocupa en poder... Bueno, que ahorita está con el bebé y todo eso. Y yo se lo decía antes que salga embarazada, pero ahora ya va a ser más difícil. Y dime, Néstor, ¿tú nunca has querido que tu esposa termine sus estudios, sea una profesional, trabaje en lo suyo o tú quieres que se quede cuidando a tu hijo en su casa? Mira, primero que nada, quiero disculparme con el público por lo sucedido, disculparme con mi sogra también por lo sucedido. Yo he estado pasando unos momentos difíciles. ¿Por qué? Por la salud de mi abuelo, que perdí a mi abuela, y la salud de mi abuelo que también lo perdí. Y ahí, como dicen Néstor, a veces ahí nadie sabe lo de nadie. Yo he estado pasando un momento muy difícil y no lo comenté porque la gente sabe que yo prefiero mantener mis cosas privadas. Y no siempre el artista tiene que vincular todo. Ya, Flor sabe los motivos y todo lo... Y lo peor que no estuve yo para el entierro de mi abuela, no lo pude ver, porque estuve lejos en provincia trabajando. Y para mí ha sido eso muy duro. Entonces, por lo sucedido que salió el día de ayer, nuevamente pido disculpas al público. El público se merece un respeto, mi sogra también. Pero no me pareció que se hayan metido a las cámaras y yo haya salido casi desnudo del baño. Y eso no salió. Porque ha salido después cuando yo salí en toalla, en polo, cuando me metí nuevamente. Y yo creo que estoy en todo mi derecho de reclamar. Físicamente no es mi departamento, no es mi casa. Pero las cosas que están ahí, sí. Yo a mi familia la tengo alejada de escándalos a mi familia. Yo la protejo. Me saco la mule trabajando para darle lo mejor a mi esposa y a mi hijo. Y eso no me parece, y creo que no le parece. Mira Magali, yo te voy a decir una cosa. Yo me fui de ese departamento de La Molina, les dejé mi juego dormitorio que tiene un corazón ahí. Me fui a vivir al hostal, dormía en una tarima. Para que Flor tenga, se quedó con mi LSD, con mi lacto, me volví a comprar otro lacto. Compré otra cocina, otra refrigeradora. Entonces, y ahorita no puedo comprarme ni un juego dormitorio porque tengo este problema que acabo de pagar 200 mil soles. Y tengo una cama de hace 23 años que estaba montonada donde mi mamá lo he pintado bonito. Pero sale en la televisión de hace 23 años que me compré en la primera cama, ¿no? En una cama toda antigua, de la época de la pera. Entonces yo digo para que mi hija tenga todo, le doy las facilidades y todo. Y no hay derecho que me hayan botado como un perro. Pero bueno, en algún modo de repente él tiene razón porque es de todas maneras su casa, ¿no? Y tocar la puerta pues no le hace menos a nada. Mira, Florcita tiene llave de mi casa donde yo vivo en Ate, por el Parque de los Anillos. Y también, entre las dos, madre e hija, siempre tenemos llave duplicada de donde vivimos. Por seguridad, para cualquier cosa, cualquier emergencia. Pero si sabes que igual que hay una pareja ahí, pues tú tocas la puerta, ¿no? No vas a entrar a invadir. Pero yo creo que la reacción de Néstor, yo creo que también fue un poco una sobre reacción. Sí, por eso yo estoy viendo. Yo lo que saco en cuenta, Néstor, Susy, Florcita, es que de todas maneras tú tienes como un genio bastante fuerte. No, Magalí. Lo que pasa... Y que la dominas a Flor solo con la mirada. No, mira, Magalí. Yo la veo a Flor como que una chica que te tiene algo de temor, de miedo. Para, Magalí, para nada, para nada. Y se pone de tu lado porque está en una situación difícil, ¿no? Es su madre a la que tú muchas veces faltas el respeto. Mira, Magalí, yo te... Como tú dices, Magalí, disculpa, es mi madre, pero... ¿Qué clase de madre es la que sabe que has tenido un... Tienes un nieto, tiene un nieto y no te llama como siete días, se aleja de ti, no se preocupa por ti? Oye, Florcita, te he dejado mi departamento, estoy viviendo en arte. Ok, y eso me... Te he dejado mi juego dormitorio, mi colchón. No. He dormido en una tarima para que puedas vivir bien. Pero tú qué tal la abuela eres tú. Es buena madre, es buena madre. Pero tú llamas, pero igual, pero tú una hija quiere saber... O de repente seguro alguien está diciendo que no me llame, ¿no? Tengo que aprovechar que su esposo se vaya a Trujillo, que se va viernes, sábado, no, a veces miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, viernes, lunes, para recién ahí visitar a mi nieto. Mira, justo, justo te tocas el tema, Magalí. Yo tengo que aprovechar eso para llamarla, porque cada vez cuando él está acá, la llamo, toda asustada, toda nerviosa, como que no puede ni decirme, ah, no puede ni hablar. Es cierto, tú le has prohibido que vea a su madre. Yo te juro, Magalí, yo te juro por la vida de mi hijo. Está con su esposo ahí de Alejito Mejor. Magalí, yo te juro por la vida de mi hijo. Pero él no le ayudó a que mi hija progrese. Y ahí viene el resentimiento, no desde que apareció Andy. Eso viene desde hace años. ¿Resentimiento por qué? ¿Por qué? Porque después... No te exaltes, no te exaltes, mamá. Después mira a mi flor, le dice que yo he hablado mal, de que Néstor tiene una mujer en Trujillo. Yo, ¿cuándo voy a hablar mal? Yo tengo audio donde hay eso, donde mira Magalí. Discúlpame, pero yo no voy a poder hablar así, ¿ya? Creo que somos una gente educada y no podemos estar gritando. Yo creo que sin gritar, porque tratemos de que de verdad... Porque yo de ahí le voy a dar la leche al bebé y le va a hacer mal, porque te cuento que mi hijo está nervioso, está de tanto problema, que se pelea uno por acá, que se peleó un ministro. Pero yo creo que, por ejemplo, es caballeroso porque ella es una mujer, es tu suena, la madre de tu esposa y la abuela de tu nieto. Justamente Magalí, yo estoy viendo... Pero a veces como que tú no le tienes paciencia así. No, no, no. Lo que pasa que, mira, yo justamente le estoy pidiendo disculpas. Yo soy un caballero, soy una persona de familia, tengo estudios. Gracias a Dios mi padre me ha podido dar estudios y vengo de familia. La gente que a mí me conoce sabe cómo soy yo en realidad. Yo no soy una persona agresiva, no soy... Pero se te nota así en el real. Agresiva. No. Oye, maneja, maneja bien, maneja. Sí, de verdad. Maneja. Mira, una cosa... Un ratito, un ratito. De verdad que te... Magalí, disculpa, disculpa, interrumpa. Yo creo que la señora Susy y su esposo están tratando de tapar con lo que le han gritado hace unos días en el aeropuerto, cachudo, que pegalón y todo lo demás. Pero eso no tiene nada que ver, creo, ¿no? O sea, tratan de tapar y ponen a mí como pegalón. Yo no sé hablar. O sea... No, lo que pasa es que te estoy diciendo lo que yo he visto como público, lo que hemos visto. Te vemos que eres un hombre que no tiene mucha paciencia. Mira. Cuando le enseñabas a manejar a ella un poco más y le das un coscorrón. Magalí. O sea, y ella se nota que está atemorizada y te dice, no me pongas nerviosa. Entonces yo veo que ella, no lo reconoce ahora porque es una mujer enamorada, pero que tú llevas la voz cantante de la relación y tú eres el que pone las reglas y ella no quiere molestarte. Entonces no se acerca a su familia, no, este, no, te da la razón a ti en vez de darle la razón a su mamá, se pone en una situación más pegada a ti porque no tú eres marido. Yo creo que lo mejor, yo creo que van a ser felices si yo me separo, porque yo creo que eso es lo que quieren. De un comienzo, comenzaron a meterse en mi relación, decirme, vago, tú eres mantenido, tú eres tal, te quieres aprovechar, tú me quieres matar, o sea, hacerme daño por montón. Y yo nunca dije nada, yo nunca salía a decir nada, Magalí. Ahora, si hemos estado enseñando, yo te voy a repetir que he estado con la tensión. O sea, te imaginas Magalí, todo lo que ha sufrido, me dijo, ¿acaso su abuela sabe cuando mi hijo se ha quedado internado en la clínica, cuando mi esposa estaba llorando, llorando por todo el daño que le hacían, y mi hijo internado en la clínica, ¿cuántos nos esperamos en la clínica? Yo me saco a la mura trabajando por mi hijo. Y no es justo que me hagan daño, que se metan a un lugar donde yo estoy viviendo, como te repito, físicamente no es mi casa. Yo no tengo casa, no tengo carros, no tengo empresas, no tengo nada. Si bien es cierto, la cosa no es de mi, la cosa no son mías, es de mi esposa, pero también le hacen un daño al decir que ella tiene carros y hace unos días la han llamado extorsionándola porque te vamos a matar, te vamos a robar tu carro, esto quiere que sea justo Magalí. Bueno, todo el país realmente sufre ese tipo de extorsión, ¿no? Yo no tengo un sol, mi carro tengo yo, por regalarle un carrito de segunda, baratito, ¿no? Yo ando sin ningún sol, solamente tengo deudas que tengo que pagar 107 mil soles. Entonces trato de rebuscármela, y yo no sé, no sé si de parte de Augusto tú estás... Y Augusto, Augusto, dice que aquí han tenido intentado secuestrar a Flor, dice. No, bueno, creo que todo el país intenta secuestrar a todos, estamos expuestos a eso. Bueno, hay que investigar quién es el que tiene dinero, yo no tengo nada, y el 80% de los secuestros son alrededor del jajete que se moviliza. Vamos a investigar a todos, ¿quién está intentando secuestrar a Flor? No, esas yo creo que también pueden ser llamadas, no hagamos tampoco una tormenta en un vaso de agua. Espérate, Susi, un ratito, mamita, vámonos a ir a un corte con los auspiciadores y volvemos. Ahora sí, continuamos con la familia de Susi Díaz. ¿Tú querías decir algo, Florcita? Bueno, lo que dice mi mamá, que no entiendo por qué dice que le hemos quitado sus casas, sus comodidades, sus cosas. Si tú te acuerdas que tú me dijiste una vez que... Dice que yo soy una mala madre, que una mala madre no te deja el departamento, que no visito a mi nieto. Pero por eso, de lejitos estoy mejor, ¿para qué voy a ir a incomodar? Prefiero no ir, después de lo que nos botó la cámara, empujó la cámara, yo prefiero no pegarme a ellos. Para mí ha sido un esfuerzo trabajar en este reality, el valor de la familia, porque yo prefiero, como suena, estar lejos. Solamente cuando se va de viaje, puedo visitar a mi nieto y a mi hijo. ¿Se ha visto, sí, algunos roces, o sea, algunas indirectas durante el reality, cuando se iban a manejar o se iban a alguna cosa? Tú siempre como que burlándote de tu suena, como si no la respetaras. Y eso ha sido evidente no solo en mí, sino creo que en la mayoría del público. Lo que pasa es que, mira Magalí, hay unas partes donde ni Flor ni yo hablamos, porque simplemente no queremos hablar, no queremos decir nada. Porque para empezar, ni Flor ni yo hemos estado de acuerdo en grabar el reality. Ese es uno. ¿Ya? Ahora, dice, pero normal, hable. Pero bien, ¿qué haces? Estoy llamando para cobrar. Mira, bueno, no voy a opinar, yo soy una persona de familia, de casa y no voy a opinar eso. ¿Ok? Pero no me parece, este, o sea, ¿por qué grabamos el reality? ¿Por qué aceptamos? Porque no tienes idea, las horas y las veces que grababa Flor, cuando le decían, Néstor, tú tienes un amante. Tú te has dicho, me han dicho tal cosa, me han dicho tal cosa. O sea, mi Flor no podía ser tranquila. Yo trato de darle tranquilidad al 100%. Ella está alterada o algo, le doy tranquilidad. Le digo tal, tal, tal. O sea, yo no... Pero tú, por ejemplo, haces una reunión, ya, no importa, tú conoces a tu suegra, sabes cómo es, que a veces habla, etc. Pero tú, por ejemplo, haces un día, dices, ¿sabes qué suegra? Es día domingo, vengan, almuercen en mi casa, vengan acá para que vean al bebé, los invitas, así. Lo que pasa es que si nosotros le invitamos, o sea, no lo acepta porque piensa que nosotros la queremos envenenar. Flor cuando se iba a otro sitio y traía, quien cojo traía algo, lo botaba y pensaba que nosotros la queríamos envenenar. Entonces nosotros, ¿cómo podemos, cómo pueden hacer nosotros hacer una comida o algo si piensa que nosotros la queremos envenenar? De Flor, de mi hija, no. Pero yo soy bien desconfiada, no confío ni en mi sombra. O sea, que si te invita a comer a su casa, a tu yerno, con tu hija, tu mamá. Nunca me he invitado a comer a su casa. Yo solamente cuando Flor está sola y mi nieto está solo, siempre he ido a visitarla. Yo prefiero de lejos. ¿Y en tu casa es cierto que tú sí pagas la luz, el agua y todo eso? Yo tengo los recibos de la luz que pago. No, yo pago su luz. De luz, de agua, hasta alquiler el departamento, porque alquiler un departamento... No, cuando Flor estaba soltera, yo le compraba los lentes una vez al año. Ahora veo que ya pasó el año, por eso el ojo lo tiene rojo, que no lo cambia. Pero, ¿no te parece, Susy, que es el problema de marido y mujer? Desde que tuvo, su marido se casó, ya no le pago nada. Pero dime, ¿no te parece que ella, si es feliz así, tú tienes que respetar esa felicidad? Por eso yo ya no... Ahora a mí me da las quejas. Dice, ¿cómo voy a ir yo a visitarlos? Y en el reality se ve que nos han votado, pero sí, un poco más. No, madre, ¿puedo hablar un ratito? También porque quisiera convertir una cosa. Mira, realmente aquí hay una cosa, y te lo digo, Néstor, así porque estamos frente a frente, ¿correcto? Y es de hombres hablar en la cara como tú lo dijiste una vez. Pero nunca vas a siempre hablar en mis espaldas. Pero déjame hablar, creo que ya has tenido demasiado tiempo al hablar y yo recién voy a hablar. Correcto. Cuando tú, siempre las veces que has salido, y está grabado en el reality, siempre me has tiglado de payaso, de mantenido, incluso me lo gritó. Y me gritó de muchas cosas que yo he tenido que callármela, en el primer reality, en el segundo reality. El tercer reality que se hizo, incluso hicimos una comida para unir a la familia. Y en todas, y en todos los realities, date cuenta que yo siempre te estiro la mano y tú eres el que me la saca. En los dos realities, perdón, eres tú el que me alza la mano. Y en los realities siempre tú dices que yo hablo mal de ti o hay una tercera persona identificándome a mí. Y no es así, porque si tú te das cuenta y ves el reality anterior, hubo una vidente cuando ellas dos se fueron, y la vidente le dijo sobre eso, no fui yo. Entonces, eso quiero que, nada más, mira, yo realmente, discúlpame, yo realmente acá no estoy para hacer la guerra. Acá estamos, yo pienso, escúchame, para hacer supuestamente la paz y que la familia encamine bien. Pero date cuenta de que hasta ahí un momento, la realidad y Magali, lo voy a cortar. Tú míralo cuando le compramos el regalo a Bastian, discúlpame, a cómo se llama, Adriano, y le vamos a regalar. Incluso yo le compro de mi dinero y tú dices, ¿no será la plata de Susi? Cuando se ve en las cámaras que yo me... O sea, sí hay una, siempre hay unos comentarios que a veces tú haces, ¿no? Claro, a veces tú lanzas esos comentarios. Y yo me quedo callado de esto. Por ejemplo, había partes en que él cargaba a tu bebé, Susi cargaba a tu bebé, y tú como que te molestabas por eso. No, es más, yo le he dado que carguen el bebé y todo lo demás. Mira, pero lo que pasa, ¿de dónde nació? Que a mí me... y esto lo he dicho en tu cara. Porque hay una rivalidad ya, pero lo que deberías arreglar es la rivalidad con tu suegra. Para que tu suegra pueda entrar a tu casa, ver a su nieto, visitar a su hija. Yo no tengo rivalidad con mi suegra, yo no tengo nada en contra de mi suegra. Lastimosamente la están asesorando mal. Entonces, la rivalidad es con Andy. Pero ¿quién la asesor? El mío es con Andy. Mira, la vez pasada, yo en realidad no quiero caer en este tipo de cosas porque yo vivo en mi talento y yo no vivo en este tipo de cosas. Pero todos tenemos talento. Un ratito, por favor, déjame hablar. Yo vivo en mi talento, vivo en mi trabajo. Yo trabajo en una empresa musical. Y yo no. Entonces, yo no vivo en esas cosas de escándalo. Es más, a mí no me gusta eso. Yo prefiero estar alejado. ¿Pero cuál es el problema acá? ¿El dinero? ¿El que ella te haya alquilado el departamento? Porque tú le pagas a tu suegra, el departamento. Mira, justamente lo que dice el dinero. El dinero no tengo. Sin embargo, el señor dice, no tienes carro, comprate tu carro. Oye, no tienes esto. No. Disculpa, yo comencé a decirte esto después del tercer reality porque ya en el segundo me atacaste el payaso. Pero él no es el papá de tu cita. Yo no soy el papá, pero es Polo Campos. Ahí está. Él es el papá. Con él deberías hablar. Y tú eres la mamá. Yo me trato de llevar bien con todo. Yo no lo malo en nada. Claro, tú en algunas cosas deberías incluso callarte. Sí, también callarme. El papá no viene desde antes que exista en mi vida, Andy. Yo ya tenía problemas con Néstor porque yo le dije, Néstor, yo te voy a querer bastante si haces que Florcita saque su cartón de bachiller. Ya de título de... ¿Pero tú piensas sacar tu cartón? Pero nada. No le incentivó a que mi hija progrese. Yo he hecho un esfuerzo para darle cinco años a la universidad y no hay derecho que no le haya incentivado. A sus cinco años. Los padres están juntos y qué le costaba haberle dicho Flor. Yo no sé por qué. De repente Flor no quiere. De repente Flor no quiere. Yo quiero que mi hija sea una profesional. De repente Flor no quiere. De ahí viene la molestia de que no nos entendemos bien. No fue porque un evidente te metió cosas en la cabeza para que diga que Néstor me quería matar. O te quería matar a ti. Yo quería. ¿Por qué no se hizo la verdad? Yo quería hablar con el papá que puede ser la voz más sensata acá. No. Eso es que tu familia está así tan definida. A gusto no puede hablar porque no han pepeado. No va a hablar Polo. No va a hablar papito. Si está con su pasilla para dormir no puede hablar. No va a hablar papito. No va a hablar. A gusto. A gusto. Tu familia no se puede ver la suegra con la hija, el yerno. O sea, ¿tú sabías de este problema? Yo recién me entero de estos detalles pequeños. Pero que han generado toda una situación de desencuentros entre ellos. No, pero son pequeños detalles y yo atribuyo todo lo que está pasando a una cosa casi normal. Y lo voy a calificar de una palabra que encierra todas estas características. Esto es una chochera colectiva. Todos son primerizos. Por ejemplo, Susi, por primera vez abuela. Él se casa con Susi. Recién son casados. Él es un hombre muy trabajador y me consta. Por eso es que yo me adelanté y dije, ¿qué hago con mis hijos? Bueno, yo en mi herencia les voy a dejar todo lo que... Pero tú aceptas a Néstor como yerno. A ti te cae muy bien. No solo lo acepto, lo admiro y lo quiero. Desde el comienzo. Yo lo vi porque era muy trabajador. ¿Y cuál fue mi reacción? Dije, si tienen una empresa entre los dos. Y él se va, además, a trabajar todos los fines de semana, me consta. Está componiendo canciones y va a grabar. Y justo en la mañana hemos tenido un almuerzo todos. No, no estaba Andy. ¿Estabas también tú, Susi? Ya. No, yo no fui hoy día porque he tenido mucho trabajo. Bueno. Pero tendrías de repente a gusto que proponer un almuerzo familiar otra vez y jalarle la cabeza. Era que lo hacía todos los viernes. Teníamos los viernes el almuerzo familiar. ¿Y qué ha pasado? Y yo cocinaba lo que ella pedía. Sí. ¿Y a ver qué ha pasado? De un momento a otro, tú comenzaste a decir que Néstor hacía otras cosas malas, influenciadas por otra persona. Pero eso ya no viene el caso. No, ¿cómo que no viene el caso? Porque por su culpa de no sé quién, me separaron de mi papá. Y papá me adora y me quiere. Pero gracias a Dios las cosas están bien. ¿Y por qué? ¿Le han ido con chismes a tu papá? Con chismes. La misma chismes que también le han dicho a mi mamá, que Néstor tiene otra mujer en Trujillo. A mí no me ha dicho nada. Total. ¿Quién me va a decir a mí? A mí me han dicho otras cosas peores, pero yo he pedido videos. Oye, pero si tuviera una mujer en Trujillo ya se supiera, porque acá todo el mundo te toma fotos, todo el mundo sabe que es el marido de Florcita. ¿Alguna vez han visto algo de Néstor? Y ya lo hubiéramos tenido hace rato, creo. Yo tengo ya por cumplir cinco años de relación con Flor y Magalí, como hizo hace unos días mesero, ustedes son los especialistas en sacar los ampaitos. ¿Alguna vez me han sacado un ampaito? ¿Me han visto de repente borracho con una chica o qué sé yo? Nunca. Nunca porque yo amo y respeto a mi pareja. Y fruto de ese amor tenemos un hermoso bebé. ¿Pero no te parece que también parte del respeto y el amor que le tienes a tu pareja es ceder un poco con respecto a su familia? Yo no me hago problemas. Yo paro en Trujillo. Solamente estoy dos días aquí en Lima. Pero, por ejemplo, el día que estés reuniendo con tu suegra, callarte y no decir frases indirectas que la pueden molestar, que no la pueden herir. Lo que pasa es que, mira, a mí, yo lo que quiero es tranquilidad para mi esposa. Tranquilidad para mi persona. Más que nada para mi hijo. Para mi esposa y para mi hijo. O sea, nada más para ellos. Y de verdad que acá no estamos tranquilos. ¿Por qué? Es por eso que nos vamos a vivir. ¿Pero tú crees que tu mamá, el problema de tu mamá es que está al lado de Andy D? Porque tu mamá sola es diferente. No, no es el problema de nadie. O sea, yo me siento feliz con mi familia, que es mi esposo y mi hijo, como me dijo mi mamá. Pero también es tu madre. Tú siéntate tranquilo, claro, está bien. Pero si me voy a juntar con mi mamá y me voy a poner a discutir y pelear, eso no me hace bien. Yo tengo que estar tranquila y feliz con mi familia, ¿no? Y yo por el bien de mi hijo. Yo no quiero que más adelante mi hijo sea nervioso porque su familia discute, no, para nada. Y si mi futuro está donde está Néstor en Trujillo, me iré a Trujillo con mi esposo. Así se vaya mi esposo a la sierra, a la selva, donde sea, yo estoy con mi hijo. Pero lo primero tú eres muy metiche porque estás metiendo en el matrimonio con ellos. No, yo no estoy junto con mi hija. Nosotros hemos sido muy unidas y cuando empezó con Néstor yo les dejaba el departamento, que me juego dormitorio y todo. Y eso para que ellos tengan la felicidad y estén solos. Hasta a su perrita, la negra me la he llevado a criarla yo. Entonces, lo que pasa es que el problema viene ahorita De que en el reality ponía, no sé Se ponía como que, mira Yo ya sé que a Néstor no le gusta que yo ni hable por teléfono con mi hija Por eso yo ni llamo Te lo juro, Margarita, por la vida de mí Cuando yo estoy hablando por teléfono con Flor Flor, nerviosa, me contesta Pero no crees que tiene un poco de miedo, Flor Me corta el teléfono Entonces yo entiendo que la pareja necesita estar sola y no molestar Entonces yo prefiero, de lejitos estoy mejor Nosotros no tenemos mucha confianza De verdad debería haber otra parrilla, pienso yo, con toda la familia Y como poder conversar algo más tranquilo Yo pienso que también eso sería lo adecuado Como para calmar las perezas Pero yo creo que al principio de repente Pero Andy, al principio de repente Susi va a tener que ir sola a la casa de su hija sin ti Porque a veces tú creo que ha sido un punto de desencuentro No, para nada Mira, yo te estoy, Magalio, un ratito Un ratito, quiero tomar la palabra Bueno, todo Hace unas semanas Mi suena daba muy bien de mí No, a mí eso me ha demostrado que no es borracho Que es bien casero Que ama a mi hija Le hace feliz Que trabaja mucho O sea, de un momento a otro cambió Yo no sé por qué Ahora yo te digo una cosa, Magalio Hace muchos años atrás También hay recortes de periódico que Susi guarda Y habla muy mal de ti también Entonces, tampoco nos tapemos el sol con un dedo Acá la situación no es porque Pero no te parece que tú has llegado a la familia recién Y tú tenés que conservar una cierta distancia también Pero Magalio, yo la tomo eso Yo a Susi le digo, anda a ver a tu hija Es más, siempre cuando ella Hasta cuando Flor llamaba a veces Cuando viajes en esto Yo te apoyaba, Valencia Es que una carretera puede estar mal Mira, es la verdad Y si quieres, pregúntaselo Polo, ¿qué hacemos, Augusto? ¿Qué hacemos con esa familia? Tampoco es la firme Entender que esta chochera Todos son pequeñitos Es que todos son pequeñitos Son chochos Él No tiene un hijo Pero tiene un nieto Que no es su nieto La señora Tiene un nieto Que es de su hija Y no lo puede tener junto Mi hija Que adora, por supuesto A su hija A su hijo Adriánito Que es lindo Y que es una bendición San Juan Bautista Te mando el saludo Pero ¿Sabes qué? Ninguno de los Tres Y cuatro Ha tenido antes Esta experiencia De tener un hijo Y perderlo por unos días Porque él se va a trabajar Tiene su empresa Va a trabajar Está componiendo Está cantando Está todo Y hoy día me enteré Inclusive Porque fuimos a un almuerzo Entre todos nosotros No todos Porque No estaba suscitando Aunque yo le digo Hijo Y él siempre me dice Papá Con todo el respeto Yo lo respeté a él Y siempre estuve con él No porque alguien estuviera En la familia Contra él No De todas maneras Pero yo vi que Que no se juntaban Dejaron de ir Los días Hace un momento Todo el pleito Empieza por papá Augusto Porque yo tenía que ir a visitar Augusto Con Néstor Con Flor Y él no contestaba el teléfono No quería que lo visitáramos No quería amistarse con mi hija Flor Y ahí empezó el problema Conmigo Porque yo te acuerdas que yo tenía que ir Con el reality de Magalia A tu casa A la tetamina No ya Estamos Estamos Dice la gente Que estoy yo Estamos Yo me he ganado Mi soledad Especialmente Él tiene derecho No estar solo Dice Augusto Es un premio Que Dios me ha dado Pero ahí empezó La bronquitis Después Por tu culpa La bronquitis La bronquitis Dejaron hablar La composición ¿Para qué te escapaste Ese día? En la mañana En la mañana Luego del almuerzo Por Loreto Por el río Amazonas Por el Perú Yo estoy emocionado Ya tenemos dos maravillas Machu Picchu Y tenemos el río Amazonas Que cuando vengan Los turistas Van a venir por Millar Y ya están comprando No y hablan de Machu Picchu Es un orgullo Para mí Y mira ellos peleando Hablando de Machu Picchu Y todo Vamos a estar La próxima semana Oye espérate Y tu familia peleando Ahora ¿Qué hacemos? Augusto Ya tenemos solo un minuto Por favor Pero no me han dejado La composición No ¿Has hecho una composición? ¿Sabes qué? Susy En un año Me ha hecho Y muy efectivas Dos misas de salud Sí En mi barrio Y me va muy bien Estoy feliz Estoy feliz Más ahora que tengo A mi edad Un nieto Un nieto Y triste a la vez Porque digo No lo voy a ver crecer ¿Cuántos años tienes Augusto? Yo 81 años De edad ¿No? Entonces creo que hay que respetar Estoy de novia Estoy de novia Tengo que volar A ver a mi novia Que ella tiene una gran empresa El saludo en este momento Tiene su novia Tiene novia Tiene novia No puede caminar Así lo dejan Entonces Pero tiene derecho Sí No Entonces yo Hago viajes también Para verla Y ella Vuela con sus avionetas A verme Uy 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 Tenemos tres días cada uno En el mes En que somos todos Por eso es que a Augusto No le interesan los líos En el que ustedes están Porque le está enamorando Viviendo feliz la vida Porque en mi soledad Yo estoy feliz Tengo mi empresa Mis empresarios Y mis empleadas Siempre me tienen al tanto de todo Oye que mal educado Este está hablando Augusto Y este está que se ríe Que le habla al oído Tú eres bien mal educado No yo le he dicho que escuche Porque ella está que No, no está mal educado No está faltando el respeto No, no se escucha Pero bueno Ya estamos terminando Augusto Estamos terminando Y yo creo que Como él dice Está enamorado Y no está pendiente De sus problemas de ustedes Por eso ha sido todo Pero esto Porque tienes derecho Como tú dices Te ha ganado el derecho A tu soledad Pero Trabajo Veinte horas al día Sigo componiendo Y ahora lo que tienen que hacer El tiempo nos ha ganado Es creo que Volver a juntarse otra vez Y jalarle las flechas Vamos los viernes Para terminar Magdalena Te estamos hablando Termina, termina El 18 voy a estar en Barranca Un latido No, que yo no puedo Disculpa Yo no voy a ser chervis Para terminar Yo quiero que las cosas En realidad Se aclaren Porque a mí no me gusta La idea de que Madre e hija Estén peleados De corazón Que se aclaren las cosas Eso no está bien Y lo único que pido Es felicidad Nada más Tranquilidad Felicidad Y además Madre e hija No pueden estar peleadas Nunca Porque yo creo Que siempre Es una ley de vida Madre y esposo Tienen que estar juntos Pase amor Muy bien Muchísimas gracias A ustedes Y ojalá que realmente Encuentren el verdadero valor De la familia Nosotros tenemos que irnos A un corte Gracias Magdalena Mipa Mipa Yo te doy un saludo Para una de mis Susy Díaz El valor De la familia Estoy harta De todos ustedes